Bajo estas malezas se consumen más de 500 millones de pesos que fueron destinados a la construcción del centro de desarrollo infantil más moderno del suroccidente colombiano y que hoy está bajo los matorrales y el agua en la institución educativa del corregimiento de párraga municipio de rosas al sur del departamento del cauca pero la obra no la inauguran no la entregan no la abren no la ponen al servicio de los niños de la comunidad entonces esa mi preocupación como concejal que no es justo rosas un municipio con tantas pero tantas necesidades venir a botar la plata aquí precisamente aquí para que el pasto para que la maleza para que el agua deteriore para que el agua para que la plata de los roseños se pierda de esta manera este proyecto tenía como propósito beneficiar a la niñez de cuatro corregimientos de los municipios de rosas y que hoy son un enorme elefante blanco en medio de tantas necesidades que tiene la comunidad roseña eso ha sido una lucha con el director del bienestar familiar a los cuales el señor dijo que nosotros no podíamos operar acá el cd y como junta de padres de familia que tenía que ser un operador pues si nosotros bien sabemos que los operadores son unos culpos financieros a los cuales no le interesa el bienestar de los nuestros niños sino su cuestión económica entonces siempre hemos estado a que nosotros como junta de padres de familia tenemos que manejar el cd y dicen que no se puede pero en el tambo en piendamó y en morales lo manejan la junta de padres de familia no sé por qué aquí no quieren dejarnos lo manejar como junta de padres de familia si tenemos todos los requisitos para poderlo operar los salones el techo la zona de juego infantil y la cocina se miran como una moderna infraestructura pero que se hizo sin el estudio previo porque la humedad y el terreno podrían afectar la seguridad de los menores a raíz de la construcción del proyecto donde no le hicieron drenajes adecuados no ahora la comunidad le hace un llamado al alcalde de rosas jose roberto camposorio a que cumpla y buscar así una solución rápida y al icbf a agilizar los procesos de adecuación de la infraestructura estaré instaurando una denuncia pública ante los entes de control competentes y el llamado es a que nos escuchen el llamado es a que hagan control un control eficiente yo como concejal debo advertir debo dar a conocer qué es lo que estoy haciendo pero el llamado a los entes de control competentes es para que vengan y miren lo que está pasando aquí en rosas con varios elefantes blancos no solamente este hay varios los miren evalúen investiguen y los responsables que responden mientras se surten los controles políticos en el consejo y los derechos de petición llegan desde la comunidad y la junta de acción comunal para que haya una respuesta por parte de las autoridades la niñez sigue siendo la más afectada en rosas sur del departamento del cauca en novedades noticias y comentarios con objetividad e independencia el problema debedr verse siempre se muestra a la minutos el si no siguen en el problema se lesiona